Como me dijiste que se bailaba, a ver Quiero ver como se baila A ver, ven para acá Para grabarte, para que Para ver como se baila es trivial A ver Ándale Que anda de vergüenza Aquí, cóndale Te enseñan a bailar es trivial Si o no, córrele De todas maneras te voy a subir en Youtube, no te vas a escapar Ándale No quieres Hasta Hasta Sebas también, Sebas un saludo para Cámara de Rayo Un saludo ya para Calvo Para Que venga muñeca Digo, perdón por eso decirle muñeca Digo, señor Gastón Yo le hablan Yes, si, yes Papá nos dijo que iba a ir allá a las mamas Estamos Próximos A viajar En 3 horas del día Papá nos viene a Youtube Si, aquí estamos trabajando Quien hasta quería Los gordos Aquí para que ven como se cierra un burro Trabajo profesional Vean Que rapidez Que velocidad Profesionales Aquí En estas dos oficinas Es donde nos ganamos el pan de cada día Aquí la oficina donde trabaja el señor Rafael Alfaro Y aquella oficina donde trabaja el señor Sebastián Medina Saludos Sebastián Medina para toda la gente que lo va a ver en Youtube Mucho gusto Mucho gusto Ander Gracias Y pues Aquí nos ganamos todo el pan de cada día ¿No da señor Gastón? Si, estamos aquí ¿Por qué es el tema? ¿Quién? Ignorarse de qué es el tema Oh, estamos hablando del gastado de libre comercio Oh, si Paisas del gastado de libre comercio Los paisas del gastado de libre comercio Dejen que nos tome ya para la calle para ver que se ve aquí en Por las hermosas calles de San Francisco, California Javan Gastón El país de los Estados Unidos o nomás de los Unidos Estados? Aquí es donde trabaja usted señor? No, no vengo aquí. O nomás viene de visitante? Vengo a ver el periódico. Oh, nomás viene a ver el periódico? Si. Ayudiendo. Y trabaja o nomás hace como que trabaja? No. Oh! Nomás hace uy Y aquel chaparrito como se llama? Ese olmak... Gracias.